contento para ser Jesús alábale, 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 alábale bendito sea Dios gracias Padre, gracias Hijo del Espíritu Santo de Dios, amén busque la enfermedad señora señora o joven busca tu dolor busca el dolor, tenías cáncer hernia, tumor busca, busca, donde te dolía busca, y ya no hay dolor acércate para darte este odio y si todavía le duele, que le hagan otra oración, ya si todavía le duele, que le hagan otra oración ¿a quién se sanó? ¿se sanó? venga, venga para acá, el que se sanó, venga para conversar, aleluya su nombre es Meria Rodríguez cuente el milagro que acaba de recibir llegando a la iglesia pendecostal, la cosecha hoy día, domingo, 24 de septiembre del año 2023, ¿de qué el Señor Jesús le sanó? me dolía la espalda, la barriga y no podía caminar ¿cuánto tiempo así? un mes ¿no podías caminar? no ¿y cómo viniste acá? escuchando la palabra de Dios ya, pero si no podías caminar, ¿cómo viniste? mi mamá me trajo ¿a su mamá le trajo? sí ¿en carro? sí, sí podía caminar, pero me dolía bastante sí ¿y ahorita? no, ya no me duele ¿ya no hay dolor? no ¿y ya puedes caminar? sí ¿quién hizo el milagro? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en la pentecostal, la cosecha Dios le venía fuerte aplauso contento para Jesús milagro sanidad sin la iglesia pentecostal, la cosecha hoy día hoy día domingo 24 de septiembre del año 2023 tremendo milagro que acaba de recibir la mujer muy enferma trajo su mamá el día de hoy no podía caminar y quedó sana y curada después de las oraciones a Dios levante acérquese acá su nombre Giovanna cuente el milagro que acaba de recibir estamos hoy día domingo 24 de septiembre del año 2023 iglesia pentecostal la cosecha en Cajamarca ¿de qué estaba sufriendo usted? estaba con un dolor en mi espalda y de acá de mi barriga no me dejaba respirar y así he estado una semana ya pero ya ya me sané no podía respirar no podía respirar por causa del dolor si me ofendía acá para yo respirar no podía después de la oración ¿cómo está? ya me calmó ya no me duele ya no ya y ya puede respirar si ya puede ¿quién hizo el milagro? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? pentecostal la cosecha ¿a quién? en Cajamarca en Cajamarca aplauso contento para Jesús a ver todos todos haga palmas alábale alábale al señor tremendos milagros oyente programa la voz de salvación hoy día domingo 24 de septiembre de este año 2023 iglesia pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca ¿su nombre? tirado tan volgarrosa ya se sanó usted estamos hoy domingo 23 de septiembre del año 2023 iglesia pentecostal la cosecha aquí en Cajamarca ¿de qué sanó? del dolor de mi de mi cabeza y de acá de mi pecho no podía respirar tampoco no podía respirar no podía tenía dolor en su pecho sí en mi cabeza perdía la mente así estabas quedándote loca si no no podía perdías el conocimiento el conocimiento ¿cuánto tiempo señora sí? ya estoy para cinco meses cinco meses ¿se fue al doctor? sí me fui al doctor me sacaron ecografía dice que tengo como una herida en mi cabeza pero yo solamente me saqué solamente la ecografía nada más ¿así le dijo el doctor? sí que tengo ¿y en su pecho? dice que tengo como un bronquioneumonía tengo casi partes todo tengo la vesícula todo tu cuerpo está dañado sí todo qué terrible gloria a Jesús mucho sufrimiento esta mujer hemos orado señora testifique la verdad ahorita ¿hay dolor? no tengo dolor no tengo dolor estoy bien ¿quién lo sonó? Cristo Jesús ¿estás contenta? estoy contenta alegre milagro de Dios milagro de Dios aplauso contento para Jesús gloria a Dios ¿quién vive? y a su nombre a su nombre a su nombre fuerte aplauso contento para Jesús gloria gloria a Dios la gloria de Dios en la iglesia apende gustar la cosecha hoy día domingo 24 de septiembre del año 2023 que tremendo oyente estábamos anunciando por la radio vengase este domingo va a ser tremendo y así como hemos hablado Dios lo ha confirmado esa mujer muy enferma sus órganos todo dañado le dijo el doctor gloria a Jesús llegó hoy día a la iglesia apende gustar la cosecha hemos orado sana y curada para gloria a Dios su nombre señora Vilma Davila Luna cuenta el milagro que acabara citamos hoy día domingo 24 de septiembre del año 2023 ¿de qué sanó? estoy embarazada dos meses y tenía dos días de sangrado anoche fue al doctor donde me dijo que mi bebé no estaba creciendo y que le voy a perder en ocho días y tenía bastante sangrado y ahora ya no tengo a la cuenta que se iba a abortar sí eso me dijo el doctor eso le dijo que iba a abortar porque le bajaba bastante sangre y tenía dolor sí tenía dolor en la barriga y en la cintura y le dijo vas a perder a tu bebé y hoy día se vino a la iglesia a pentecostal a cosecha ¿cómo estás? estoy mejor ya no tengo sangrado no tengo nada ya no hay dolor ¿quién hizo el milagro? Cristo Jesús en qué iglesia en la pentecostal a cosecha Dios le bendiga señora sigue adelante busque a Dios que Dios quiere salvarles aplauso contento para Jesús gloria a Dios mi alma te alaba Jesús gloria a gloria a Dios qué maravilla otro milagro acá ¿su nombre? de mí me ha reventado la úlcera ¿su nombre? María Juliana de Boripata ¿con qué estaba sufriendo usted? yo estaba sufriendo con la úlcera y estaba sufriendo con gastritis ¿la úlcera le reventó? sí, me ha reventado la úlcera y estaba en el hospital ¿hospitalizada estaba? sí, pero nada me he hecho y nada le hicieron en el hospital y hoy día salió y vino a la iglesia a pentecostal a cosecha ¿cómo está ahora? me venía el otro domingo y ahora con el domingo ¿ya viene por segunda vez? sí ¿y cómo está ahora? ya no me duele ya ¿ya no hay dolor? ya no hay ¿quién lo sanó? Cristo ¿y cuánto tiempo con la úlcera señora? está nueve años nueve años con la úlcera con la úlcera y estaba en el hospital en el hospital ¿cuántos días en el hospital? gastritis y estaba por una dos semanas dos semanas en el hospital y viendo que en el hospital no le hicieron nada salió y vino a la iglesia a pentecostal a cosecha vino el domingo anterior regresó hoy día por segunda vez y ahora ya está sana ya no hay dolor ya no hay úlcera ya no hay ¿quién lo sanó? Cristo Dios le bendiga señora fuerte aplauso fuerte aplauso contento para Jesús su nombre amigo Ángel cuente el milagro que acaba de recibir estamos hoy día domingo 20 24 de septiembre del año 2023 ¿de qué se sanó? de Dios ¿de qué se sanó? del ojo ¿ah? del ojo ¿qué pasaba con su vista? no no se veía bien se veía borroso ¿veías borroso? sí ¿estabas quedándote ciego? sí ¿cuánto tiempo joven así? desde pequeño estaba así ¿desde pequeño? sí ¿cuántos años tienes? 20 20 años gloria a Jesús andabas ciego no veías veías borroso y hoy día llegando a la iglesia a pentecostal a cosecha ¿cómo está? sí estoy viendo bien ¿ya ve bien? sí ¿ves para allá? a ver mira para allá ¿qué hay allá atrás de la ventana? árboles ¿sí estás viendo? normal ¿no? sí claro sí ¿quién los sanó? Dios ¿en qué iglesia? en iglesia pentecostal pentecostal la cosecha la cosecha yo le bendía fuerte aplauso los ciegos ven en la iglesia pentecostal a cosecha bendito sea Dios acérquese acá su nombre Gladys Delgado cuenta el milagro que acá ahora sí estamos hoy día domingo 24 de septiembre del año 2023 ¿de qué señor Jesús le sanó? de esta parte de aquí que mucho me dolía la barriga y me han llevado a los doctores y no encontraban nada ¿y a usted le dolía ahí a su barriga acostada a su pierna? así y el doctor dijo no hay nada pero a usted le dolía ¿cuánto tiempo estaba así? cuatro días en cama hemos orado por usted cuatro días en cama sí ¿y por qué quediste en cama? ¿ya no podías caminar? ya no pude caminar ¿nada? no ¿mucho dolor? sí ¿y ahorita después que hemos orado? ahorita ya me siento bien ¿y puedes caminar? sí a ver camina si es posible corre para allá camina, camina ahí camina, camina más ligero, más ligero aleluya aplauso contento para Jesús venga, venga, venga para acá levanta tu mano da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya a ver ya no me duele nada sana y curada sí cuatro días esta muchacha impostada en cama no podía caminar sus familias lo han traído hoy día y ahora gracias a Dios se sanó y está caminando normal para la gloria de Dios aplauso contento para Jesús Dios lo bendiga acérquese de acá su nombre Imelda cuente el milagro que acaba de decir estamos hoy día domingo 23 de septiembre no, 24 de septiembre del año 2023 iglesia apende costar la cosecha aquí en Cajamarca Pariamarca Baja de que sanó mis piernas endormecidas con cinco años cinco años con las piernas adormecidas y mis brazos también sus brazos también hemos orado por usted como está ahora ya mejor ya ¿está sana? sí ¿ya no hay dolor? ya no ¿habló de su estómago que pasaba? mi estómago también me ha tenido como gas y ahorita pues que hemos orado ¿está sana? sí, también ¿quién lo sanó? la iglesia la iglesia apende costar la cosecha ¿quién lo sanó? Cristo el Señor Jesús el Señor Jesucristo el que dio su vida por nosotros y por toda la humanidad para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino tenga la vida eterna Dios le bendiga fuerte aplauso contento para Jesús otra persona regrese a su lugar acérquese acá venga, venga su nombre María Elvia cuente el milagro que acaba de citamos hoy día domingo 24 de septiembre del año 2023 iglesia apende costar la cosecha en este lugar de Cajamarca ¿de qué el Señor Jesús le sanó? de unos granos que me llenó pastor me llenó todo mi cuerpo todo su cuerpo con granos cuerpo con granos y tenemos mucha picazón pero ahorita ya no tengo nada mucho la picada sí así se vino sí me han llevado al doctor y el doctor me dijo que es herpes del estrés que tengo pero me han puesto ampollas y nada me ha hecho y vino hoy día la iglesia la iglesia apende costar la cosecha hemos orado y hasta sana no tengo nada ya no le pica ya no me pica ya no hay granos ya no sanó Cristo Jesús qué bendición sí o no sí qué lindo qué maravilla por eso Job dice ciertamente yo buscaría a Dios encomendaría a Él mi causa porque Él hace cosas inescrutables y maravillas sin número ahí están las maravillas de Dios aplauso contento para Jesús gloria a Dios su nombre luz que para ya se sanó sí me sanó acérquese 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 de qué se sanó usted es que había un bulto que se movía por mi barriga y me dolía demasiado un bulto en su barriga sí se movía qué tamaño es el bulto yo solamente lo vi que saltaba por acá se movía y un bulto que saltaba que se movía me hacía doler bastante mucho dolor ahorita señora toque ese bulto y dé un testimonio verdadero ya no hay ya no hay bulto está sana y curada ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? en Ticostal acosé señora ¿cuánto tiempo con el bulto? antes de anoche me cogió ayer todo el día pero me dolía demasiado noche también no podía dormir y así se vino hoy día hemos orado y en la oración que hicimos a Dios ya no hay bulto ya no hay dolor ya no hay ¿y por qué está llorando señora? de alegría que mi Dios se me sanó Cristo le sanó aleluya fuerte aplauso contento para Jesús gloria 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 a Dios bendito sea Dios Cristo sana en la iglesia pendejo está la cosecha siga adelante señora ya mira estaba hinchada mi barriga me dolía pero ahorita ya no me duele estaba hinchada su barriga sí hinchada estaba su barriga y ahorita ya no hay dolor ya no hay ya siga adelante ya siga viniendo le invito para el miércoles el miércoles tenemos campaña en ayuno guerra contra la brujerice y de todas las pruebas incurables ya escuchen la radio a través del programa La Voz de Salvación también póngase a orar un momento en su casa pasamos oración con el Pastor Córdoba a las 8 y 30 de la noche a las 11 de la mañana y a las 5 de la mañana levántese un momento póngase a orar encomiéndose pelea y la buena batalla y contra quien peleamos contra el diablo porque es el que pone las enfermedades él es el que utiliza los brujos para que hagan a ellos su prójimo ya y entonces nuestra lucha es contra el diablo y como peleamos con el diablo sometiéndose a Dios ya Dios le bendiga sigan adelante sigan adelante y conversamos con la última persona su nombre María señora María ya se sanó si un poquito con las rodillas no he podido venir ayer todo el día he venido por camino a patas caminando y mucho dolor en sus rodillas no he podido caminar y entré acá al mercado pedían posadillas y en la noche me quedaba ahí ya y para madrugar el día de hoy a la iglesia ya hemos orado por usted ahorita como está ahora ya no me duele un poquito ya no le duele ya no me duele ahora si va a poder caminar hoy si tal vez mire hermano no dudes ya si ya no hay dolor ya está sana ¿de dónde viene usted? de Cuchunga de Cuchunga Dios le bendiga fuerte aplauso contento para Jesús poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso